Maritovers, aquí estoy editando, este video lo había grabado en el canal de Mario Music y como ya saben, este canal nos fará nada de eso y ahora sí comenté el video y no pude grabar esa cámara y aquí no, pues lo tuve que hacer, ahora sí, comencemos con el video Hola Maritovers, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien Hoy tengo un nuevo video, suscríbete para que no sea Maritovers y darle like Creo que en este video, bueno, en todos los videos de la presentación voy a borrar, denle like y todo bien Bueno, solamente hasta suscribirse a Maritovers para que no sea Maritovers ¿En qué? Y la primera cosa, ¿cómo me llamo? Mario Alfredo Torres, ¿vos? ¿Cuántos años tienes? 10 ¿En qué fecha naciste? 28 de noviembre Y no sé si ha sido la última, pero hay un secreto sobre mí que me voy a contar La verdad es que a mí cuando me suelen cranes, yo empiezo a gritar Por ejemplo, me llevo un siguiente ejemplo Ay, voy a ver mi carita linda en mi espejo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? No me gustan los granos A nadie le gustan los granos Y otra pregunta, porque creo que llevan 4 y esta es la 5 ¿Cuál es tu youtuber favorito? Mi youtuber favorito es Juanita de Tantoja y mujer es Kimberly Loisa Y nos vemos en el próximo video, más youtubers Bye Chau 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 Gracias.